¡Suscríbete al canal! Casi todos los días Que podemos observar desde la academia Hasta que ya estás en la calle Y casi en cualquier puesto Algo muy lamentable que sucede Simplemente porque un grupo de hombres No sabe comportarse como algo más que un puto simio Pero bien, comencemos Porque este viaje va a ser largo Todo lo que les voy a contar a continuación Me lo contaron compañeras, amigas Policía incluso Me lo han contado suscriptoras Y lo he visto con mis propios ojos Incluso compañeros que hacían estos actos Lo presumen y te lo cuentan Como si fuera lo más normal del mundo Por si tienen la duda de cómo es esta información Pues es por esto También quiero dejar en claro Que lo que vamos a hablar a continuación No significa que siempre suceda O que le haya pasado a todas las compañeras Sino que son situaciones que han pasado Y que pueden pasar varias veces A lo mejor una, a lo mejor cinco A lo mejor diez veces Como también malas costumbres De algunos compañeros Y de algunos mandos Pero yo estoy muy en contra de generalizar El decir todas las mujeres son así Todos los hombres son así Todos los policías son así Todas las policías son así Me parece algo muy estúpido Así que quiero que veas esto Como casos particulares Que le sucedieron a X y Y persona A causa de X y Y persona Que hicieron esas cosas No busco desalentarte con esto Si eres mujer y quieres entrar a la policía Pero tampoco voy a quedarme callado Como si esto no existiera Y así todos pueden saber lo que sucede Y sobre todo Todas aquellas que quieran servir algún día De igual manera Si te quedó alguna duda al respecto Por favor déjame en la caja de comentarios Este es un tema muy grande Muy extenso Y bastante denso Del cual podemos hablar bastante Pero sin más que hablar Comencemos Antes de ser policía Pues tienes que entrar A la academia de policía Y desde aquí Pueden llegar a suceder cosas Los dormitorios de los cadetes Están completamente separados Hombres de un lado Mujeres del otro Y justo en medio está un instructor Ahí está su dormitorio Y está una oficina Queda prohibido que hombres y mujeres Entren al dormitorio del otro Y para lograr esto Tendrían que pasar Por donde está el instructor Si bien hay casos En los cuales se desarrollan parejas Entre los cadetes Y quieren verse De alguna u otra manera Pues siempre hay gente Que se arriesga A tratar de ver A su pareja En ese momento Pero claro También ha habido casos En los cuales Compañeros Compañeros cadetes Que si bien A lo mejor se graduaron A lo mejor no Buscaban espiar A las compañeras En su dormitorio Los dormitorios De la academia De policía Son barracones Un pasillo largo Lleno de literas Y de lockers Para que guardes Tus cosas No tienes un dormitorio propio O un dormitorio Con un roomie No, no, no Nada de eso Escuchando esto ¿Qué necesidad Hay de espiar A un montón de chicas Uniformadas Con el uniforme De la academia Sentadas en el piso Platicando Leyendo un libro Porque no tienes privacidad Pues aún así Cadetes han intentado Espiar a las compañeras Cadetes Por ventanas Que están por fuera De los dormitorios Unas ventanas Como de 10 centímetros De alto Por 30 de largo Las cuales además Están completamente Empañadas No puedes ver nada A través de ellas Por suerte Esto no es para nada Común Ya que desarrollas Un sentido De camaradería Con todos Nunca conocí A todos los policías De la corporación Éramos como 1600 Y saber la historia De la academia De cada uno De ellos Es demasiado Solo supe del caso De dos cadetes Que intentaron Hacer esto Y pues fueron Dados de baja Pero no puedo Pasar por alto Que eso no haya sucedido Afortunadamente El instructor Siempre está al pendiente De esto No se espera Que suceda Pero él estaba Al pendiente Los tomó Los llevó a la oficina Y los dio de baja Inmediatamente Sin embargo Vamos a bajar El primer escalón Bastante fuerte ¿Qué pasa cuando El instructor Es quien acosa A las señoritas? Este es un caso Aislado Solo supe de Un instructor Que hizo eso Un oficial de policía Que ya dieron de baja Esta persona Así como todo Se graduó Anduvo patrullando Anduvo en oficina Algunas veces Y al final Logró conseguir El puesto de instructor Quiero agregar Que para ser instructor De la academia Debes esperar A que haya una convocatoria En donde tú Realizarás un examen Te van a entrevistar Y al final Decidirán Quién es el mejor candidato Pues al final Este compañero Aplicó Y fue el mejor candidato Para ser instructor Tenía un buen estado físico Tenía un buen conocimiento De la clase Que iba a impartir Era disciplinado Acataba las órdenes Pero han escuchado El dicho De que te subes A un ladrillo Y te mareas Esta es una forma De decirle a las personas Que reciben una pizca mínima De poder Y se les sube a la cabeza Pues esto fue exactamente Lo que sucedió El compañero disciplinado Y todo Empezó a presionar A los cadetes Quizá demasiado Y digo Hasta cierto punto Está bien Debes tener disciplina Y buena condición física Había días Que a nosotros Nos ponen a hacer lagartijas Sentadillas Sin parar todo el día Correr 5 10 15 20 Kilómetros Sin parar Y está bien Es parte del entrenamiento Así las personas Que no soporten la presión Se darán de baja Por cuenta propia Es simplemente Una depuración De personal A lo mejor Esto sucedía Dos veces a la semana Tres veces Quizá cuatro Pero ya realizarlo Los seis días De la semana Que estábamos en la academia Durante uno O dos meses Ahí ya empieza A ponerse feo Usualmente Cuando los instructores Nos ponen a hacer Este ejercicio físico Durante tanto tiempo Y a tenerlos ahí sufriendo El instructor Nos acompaña Si bien el instructor No va a hacer toda la rutina Con nosotros Si nosotros corremos Él corre con nosotros Porque tiene que ir a la par De nosotros Para seguir dando órdenes Hacíamos lagartijas Los instructores A veces hacían Hacíamos sentadillas Los instructores A veces hacían Es parte de poner el ejemplo ¿No? Pues esta persona No hacía nada de eso Él daba la orden De que corrieran Tantos kilómetros Que volvieran Que hicieran lagartijas Sentadillas Y como no les creía Que las hubieran hecho Ah pues Háganlo otra vez Con este aire de superioridad En cierto punto Este instructor Empezó a hacer algo Que simplemente Está mal Lo veas Como lo veas A nosotros los hombres Siempre nos despertaban primero Con esto me refiero A que el instructor Primero entraba Al dormitorio de hombres Nos gritaba Que ya nos despertáramos Golpeaba los lockers Las puertas Para que todos escucháramos Y seguido iba Al dormitorio de las mujeres Como 10 segundos después Esto más que nada Por caballerosidad Quiero pensar yo Sin embargo La regla Es que primero Nos toquen a nosotros Y después Solo se toque La puerta De las mujeres Desde afuera Sin ver Y se les avise Que tienen un minuto O cinco minutos Para alistarse Y para salir Todo bien Todo correcto No me parece nada malo Y solo una instructora mujer Puede entrar al dormitorio De mujeres A darles carrilla Presencialmente Bueno pues Este sujeto Directamente No iba a levantar A los hombres primero Sino que entraba Al dormitorio de mujeres Y les gritaba Que ya se levantaran Que ya tenían que estar listas Y que les quedaba Uno, dos, cinco minutos Para salir Que pasaba Que muchas chicas Se levantaban Así de la cama A atenderla rápidamente Y estaban en ropa interior Cosa que el instructor Hacía a propósito Para poder verlas Afortunadamente Esto no duró mucho Ya que las chicas Obviamente se quejaron Y al instructor Lo dieron de baja Pero de seguro Fue una situación Muy incómoda Que no tiene nada Que ver con el entrenamiento Y que no tienen para nada Por qué sufrir las mujeres Dentro de las academias De policía También suele suceder Algo un poco más Íntimo Y es que así como Se desarrollan parejas Entre cadetes También suelen desarrollarse Parejas Entre cadetes Mujeres E instructores Digo No tienen nada de malo Incluso tengo compañeras Conocidas Que han salido con un instructor Y que ya tienen años juntos Pero otra cosa Muy diferente Es que un instructor Sugiera cierto Intercambio Vamos a llamarlo así En el cual Tú recibirás Algún beneficio No hacer guardias En las noches Tener más comida Para cierta hora del día Que al momento de una clase Que no te guste O que te resulte difícil Te manden a hablar misteriosamente A cambio de algo Con ese algo Me refiero a coger Por si no han entendido Esto daba hincapié A ver ciertas escenas En las cuales Compañeritas De 18 19 20 21 años Estaban Besuqueándose Con instructores De a lo mejor 40 50 55 años Y de repente Misteriosamente Les hablaban Para que Oye Es que esta clase No me gusta Y se iban No sabemos a dónde Porque nosotros Permanecíamos en el aula Y para esta acusación Hay que ser Completamente equitativos Tanto hay instructores Hombres Que se han insinuado Para lograr esto Como hay cadetes Que buscan una estancia Más cómoda Y saben que pueden Obtenerla Dando algo a cambio Siendo un problema Bastante común En todas las generaciones Pero bueno Aquí nadie se hace Llamar la víctima Porque obtiene algo a cambio Y porque fue consensuado Pero tampoco Hagamos la vista gorda Como que esto no pasa Pero ahora Pasemos a hablar Algo mucho más serio El acoso Y el machismo Cuando ya te gradúas Cuando ya eres policía Hablemos de algo Muy claro Cuando te gradúas Prácticamente Estuviste 6 meses Haciendo ejercicio Sin parar Probablemente tu cuerpo Está en la mejor forma Que jamás has visto Y esto contrasta Bastante con otros compañeros Que ya están Más descuidados Que están un poquito Más gorditos Pero es completamente Normal Ya cuando te gradúas De la policía Es muy difícil Mantener ese estilo De vida Porque no estás Haciendo ejercicio 8 horas al día Todos los días Entonces es muy fácil Detectar a los compañeros Y a las compañeras Que acaban de graduarse Porque tienen cuerpos Más estéticos Además claro Cuando entran Un turno nuevo Suelen presentarse Esto es de cajón Quizá una de las cosas Más comunes Que pasa Y es que algunos Mandos Sargentos Suboficiales Oficiales Dicen Suban a la nueva Conmigo Para que aprenda A trabajar Esto es casi De cajón Obviamente no vamos A generalizar Como dije Hay personas Que lo hacen Y personas Que no lo hacen Pero si es de las cosas Más comunes Que puedes ver Para empezar Si andas patrullando Como copiloto Junto a un mando Para nada Vas a aprender A trabajar Un mando Y me refiero A un alto mando Que ya esté 3, 4, 5 escalofones Por encima Del oficial promedio Muy rara vez Va a intervenir Para un arresto Una persecución O algo que ponga En riesgo Su integridad Tampoco va a llenar Papelería Porque para eso Están los sargentos Anteriores O bien los primeros Respondientes Que lleguen a la escena Su trabajo Se basa más bien En supervisar Y aunque claro Deberían Ayudar en las detenciones Y en todo Como cualquier otro policía Suele ser raro Que lo hagan ¿Qué cosa Va a aprender La compañera nueva Al subirla Contigo? Nada Va a aprender a mandar Ella no tiene rango Para mandar No va a poder Hacer absolutamente nada Pero solo por tener Una compañera más joven Al lado Con un cuerpo entrenado Van a sacrificar Todo lo que ella Podría aprender Si la subieran Con policías De verdad Que si estén trabajando Y si la compañera Dice que ya no quiere Andar con el jefe Porque quiere andar En la calle O lo que sea El jefe se va a sentir El jefe se puede ofender Y lo más probable Es que a la compañera La pongan en un punto Una caseta Una oficina Un lugar Donde no patrullas Donde no aprendes nada Y tienes que resguardar algo Que ojo No tiene nada de malo Estar en un punto Son servicios Y tienen que cumplirse Pero en un punto Siendo nuevo No aprendes nada Y están más bien hechos Para compañeros Que ya tienen experiencia Y bastantes años Como compañeros Que a lo mejor Están pasando un mal rato O están estudiando O tienen algún pendiente O acaban de ser papás Y quieren un lugar Más tranquilo Para trabajar Por lo que lamentablemente La mayoría de las compañeras Van a pasar sus primeros meses Enseguida de un señor Que a lo mejor Ni siquiera te cae bien Y ni se diga Todos los piropos O acoso Que este pueda causar Con ciertos comentarios Pero de eso Hablaremos más adelante Así como esto Hay otra cosa Que también suele suceder Pero en menor medida Y es que también Suele ser súper común Súper súper común Que a las compañeras Llamémosle Más guapas Que se hayan graduado Las suban con jefes Pero además Las vuelvan Su escolta personal Escolta Significa guardaespaldas Al principio Se ve como Una oportunidad genial Una oportunidad Que cualquiera tomaría Suele ser un horario Más pesado Pero hay una compensación Monetaria bastante grande Por lo que dejar pasar La oportunidad Pues realmente No sería lo más inteligente A las compañeras Las toman Les dan el mejor equipo Las uniforman Usualmente andan vestidas De vestir Les dan una unidad nueva Se andan paseando Para donde ellas quieren Como les digo Parece que caíste en blandito Parece que la suerte Por fin te sonríe Estás ganando bien Traes un buen equipo Traes un buen horario Te cae bien tu jefe Pero este jefe Tard o temprano Va a querer cobrar Este beneficio Y es que diganme ustedes ¿Qué beneficio tiene Tener una compañera nueva Sin experiencia? Que nunca le ha disparado A nadie Que nunca ha reñido Con alguien Para arrestarlo Que no sabe De conducción defensiva Para escapar De una posible agresión ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Pero bueno Lo que los mandos buscan No es utilidad Sino alguien A quien darle beneficios Y un buen estilo de vida Para después Cobrarles Halagos Piropos Proposiciones Y esa clase de cosas Aquí pueden pasar dos cosas Y es que tampoco Nos vamos a ser pendejos Tanto como dije hace un momento De que hay compañeras Que la suben con el jefe Para andar paseándose Prácticamente Porque ahí no aprenden nada Y también ahora Con las compañeras nuevas Que vuelven escoltas Y tener nada de experiencia Hay un grupo de compañeras Que siempre va a aceptar La oferta De andar acompañando al jefe Para no trabajar O bien Darlas Para andar siguiendo de escolta Puede ser que la persona Le parezca atractiva Puede ser que al final salgan Puede ser que el aumento De sueldo valga su dignidad O la razón que sea Pero que pasa Con ese porcentaje De mujeres Que dicen que no Porque tu inocentemente Puedes pensar Que caíste en blandito Que que padre Que te traen de escolta Que ganas más Pero cuando te pregunten Cuando se te insinúen Y tu respondas que no Te vas a dar cuenta Que era puro teatro Inmediatamente Y con inmediatamente Me refiero incluso Al día siguiente Te quitan de escolta Te retiran tu equipo Y te dan equipo peor Te quitan tu unidad Y te mandan de nuevo A patrullar A donde sea Te queda lejos Te queda cerca Ya has estado por ahí Tienes experiencia No les importa Lo que quieren es Desalojarte A un lugar Donde haya una vacante Para policía femenina Para luego meter A otra en tu lugar Y ver si con ella pega Esto lo he visto Bastantes 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 veces Y cuando sucede Compañeras Terminan en lugares Que ni conocen Super lejos de su casa En cuadrantes Con compañeros Que nunca conocieron Adaptándose Un estilo de trabajo Que ellas nunca conocieron Porque directamente Empezaron como escoltas Nadie les va a enseñar A patrullar Nadie les va a enseñar A cómo se llenan La papelería Nadie les va a enseñar Nada Pero por qué Si hay más policías Que te pueden ayudar En caso de que se te atore Y sí Pero el desconocimiento No ayuda Simplemente te presentan A tu nueva compañera Que ahora va a patrullar contigo Y la cual ya tiene 5 o 6 meses de antigüedad Tú asumes Que ya sabe trabajar Y si ella no lo menciona Pues no vas a poder ayudarle Y muchas veces Las compañeras Por no querer sentirse mal Por no querer sentirse humilladas No te van a hacer mención De nada Y al final Se van a quedar Como oficiales de policía Que no saben hacer nada Hasta que alguien Les tienda una mano O se dé cuenta De su situación O bien Ellas digan Por lo que pasaron Con esto También quiero agregar Los puestos de gobierno Ciertas corporaciones policiales Tienen la opción De que tú te vayas de escolta Con algún funcionario de gobierno Firmas un contrato Pero sigues siendo Parte de la corporación Por lo que Cuando termine tu servicio allá Acá aún vas a tener trabajo Por lo que ha pasado Con una inmensa cantidad De secretarios De directores de seguridad De diputados De funcionarios Y hasta de gobernadores Pasemos a hablar ahora Del equipo Los chalecos balísticos Son piezas bastante sencillas A grosso modo Cuentan con un forro interior Donde va un panel De Kevlar flexible Y un compartimiento Donde van las placas Balísticas rígidas Traer este equipo puesto Es bastante incómodo Y pesado Y claro Deja tu movilidad Como si fueras un robot Si usas placas balísticas Esto no es un mayor problema Si eres hombre Pero para una mujer Sobre todo Si tiene bastante busto Es bastante Bastante incómodo Tuvieron que pasar décadas Para que se pensara En la comodidad De la mujer Utilizando protección balística Muy pocas compañeras Tienen la facilidad De tener un chaleco De su talla Por lo que muchas veces Puedes ver policías Mujeres que portan Un chaleco Que parece que les queda enorme Y es que no se piensa En la seguridad De las mujeres Utilizando un chaleco Antibalas Afortunadamente Es algo que ha cambiado Un poco más con el tiempo Pero tampoco es un detalle Que voy a omitir Pasemos ahora a hablar De algo muy Muy pero muy común Que le pasa a los compañeras Y es el acoso Simples comentarios Que parece que no son Nada ofensivos Pero que son Bastante denigrantes Si tienes una amistad Mujer Y ella está de acuerdo Con que se lleven así Que bueno Pero todos los días Todos y cada uno De los días Que yo fui policía Escuché algún comentario Lacivo Dirigido hacia alguna Compañera Dicho en su cara Que se te ven bien Buenas las Que tienes unas Bien ricas Que vamos a comer Que te suban a mi patrulla Para que me las Que te ves bien rica Con ese pantalón nuevo Esa clase de comentarios Corrientes Corrientes De a madre Y como dije Si te llevas así Con alguna amistad Pues que bueno Es tu amistad Ustedes sabrán Pero uno sabe Cuando no es así Pero convives por meses Y después años Con tus compañeros Para darte cuenta Que son comentarios Que son lanzados Con toda la intención De querer ser lascivos Y que las compañeras Ya ni siquiera dicen nada Porque se acostumbran A que se los digan No todas Hay compañeras Que van e informan De la situación Que han devuelto cachetadas Que se dan a valer Como personas Y que no deben hablarles así Y afortunadamente El problema para ellas Termina Muchas compañeras Pueden pensar Que al quejar Se las van a calificar Como pillonas Siendo las chismosas del grupo O algo así Pero esto no es un chisme Esto no es algo De que Uy es que Juanita Anda saliendo con Pepe Sino que es directamente Acoso sexual Acoso sexual Que un mando No quiere En su turno Y es por eso Que si alguien Es sorprendido Haciéndolo Es castigado severamente Pero si no hay una queja Si no hay un señalamiento Por lo que las invito A no quedarse calladas A veces Se puede pensar A que si yo digo algo Me van a castigar Pero ponte en el lugar De los mandos Y si no confías En tu mando actual Busca otro Recuerda que en una corporación No solo hay un jefe O dos jefes Hay docenas O cientos Por lo que no tienes Por qué quedarte callada Para nada Tienes muchísima gente Con la que puedes hablar Lamentablemente Las compañeras Se acostumbran A estos comentarios Y al final Viene siendo algo Incómodo De escuchar bastante No me escamo Y no me punzo De escuchar cosas culeras Pero imagínate Estar platicando Con tu compañero Diciéndole que tienes Mucha papelería que hacer Llega tu compañera Hola como estás Hola muy bien también Que bueno que estás bien Llega tu compañero El imbécil Y dice un comentario Como Uy que rica Se te ve la pan*** Y la compañera Solo va a contestar Con un Ja 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 Y ya se va a ir Voy a censurar cosas En este video No por temor a YouTube Sino porque me siento Corriente diciéndolas ¿Eso les parece normal De alguna manera? Porque para nada Para nada Es normal hacer eso Esto se puede llegar A sufrir más En puestos de oficina En algunas corporaciones Las compañeras y compañeros Que están en oficina Pueden ir con ropa de vestir Pueden ir un poquito Más arreglados Sin tener que andar Sudados con el chaleco Llenos de tierra Y por el lugar Hay mucho más tráfico De agentes Y de mandos Cerca Que le saques una copia Que le hagas un reporte Que le imprimas algo Es parte del trabajo Pero ahora Vas a estar lidiando Con una enorme Enorme Cantidad de mandos Que van a estar Entrando a tu oficina Donde estás sola A hacerte alguna proposición O algún comentario Indeseable Razón por la que Muchas compañeras Cuando son enviadas Por primera vez A una oficina Dicen Uy que padre Pues es como un descanso Del sol De andar con el chaleco De andar en la calle Y ya después Vuelvo con mucho más energía Y al cabo de poco tiempo Ellas mismas Buscan salir de la oficina Para volver a la calle Lo más pronto posible Todo porque llegó Algún compañero Algún pendejo Algún mando A decir un comentario Que no tenía que decir Para nada Y para culminar Este video Les tengo La cereza Sobre el pastel La mayoría De los oficiales De policía Son hombres No vamos a negarlo Por lo cual Cuando un policía Muere Usualmente Lo que va a dejar Atrás Es una viuda Cuando un oficial De policía Muere en cumplimiento Del deber Su sueldo Su pensión Pasa a ser De la viuda Así ella No quedará Desamparada Sobre todo Si tiene hijos Como se quedan Si les digo Que muchas veces A las viudas No se les paga Mujeres Que perdieron A su pareja Ahora se tienen Que enfrentar A que no les Quieren pagar Pero Sierra Que tiene que ver Eso con el machismo Porque en vez De pagar Las pensiones Correspondientes A las viudas Se les ofrece Trabajar en la corporación Como policía Como oficinista Como lo que sea Para pagarle Un sueldo Sueldo Que ya te corresponde Por el fallecimiento De tu pareja En cumplimiento Del deber Y esto Solo pasa Con las mujeres Porque ya hay Muchos policías Hombres Pero faltan Elementos Mujeres Causando que mujeres Que en su vida Pensaron que iban a ser policías Acepten el trabajo El cual no lleva Academia No lleva Preparación No lleva Pruebas No lleva Exámenes Y es inmediato Prácticamente Otorgándote el puesto De tu esposo Entonces tienes A una compañera nueva Que no sabe nada No sabe ni a qué viene Pero que tuvo que aceptar El trabajo Porque tiene que darle De comer a sus hijos Algo que se presiona Más y más Y más Con la falta de pagos Te pagan una mensualidad Un mes La otra no La otra sí Dos meses no Un mes sí Tres meses no Un mes sí Y al final Terminas aceptando Por pura presión Todo bajo excusas De que no hay dinero Para pagar Sin duda Las mujeres policías Tienen unos huevotes Porque no solo Tienen que enfrentar Con los problemas Del día a día De un oficial Sino con un ejército De imbéciles Que las tratan Como si fueran objetos Te repito Que con este video No busco desalentarte De que no entres A una corporación Si lo que buscas Es servir Pero quiero dejarte En claro Lo que ha sucedido Y lo que sucede El día de hoy No con todos No con todas Pero sucede Y esto sería todo Por el video de hoy Espero te hayas entretenido Ya hayas aprendido algo Si quieres que hable De otro tema Con respecto a la policía O te quedó alguna duda Deja en los comentarios Y yo así La contestaré con gusto Te dejo mis redes sociales Para que no te pierdas Información táctica Y fotos de perritos Y mi enlace A la plataforma morada Y mi canal secundario Le mando un abrazo Y un saludo enorme A los sargentos del canal Quienes me apoyan Para realizar este contenido Más fácilmente Si tú también Necesitas apoyarme De manera más directa Solo da click En el botón unirse Al lado del botón De la suscripción Y obtén beneficios Especiales Como también Insignias personalizadas Que suben de rango Al lado de tu foto De perfil Y emotes personalizados Yo soy Sierra Y me despido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!